Hola amigos y amigas, esperemos que estén más que bendecidos hoy con un nuevo video de Chiquito. ¿Para dónde vamos Chiquito? Vamos a la casa de los padrinos de presentación de mi esposa. Ellos van a colar su casita hoy y pues como tal a mi esposa le correspondía traer una rejita de sodas, pero sobre todo hoy tenemos que ayudar. Pues yo voy a ayudar en el colado que es donde se ocupan ya ahora sí que manos y mi esposa obviamente en la cocina, entonces ahorita ya estamos yendo y pues echarle ganas a ayudar. Y esto es de inicio a fin, o sea que nosotros sí tenemos que estar hasta que se termine. Así es. Y pues vamos a entregar una reja de sodas. Ajá. Por allá la casa de mis padrinos pues está comenzando a colar donde comienzan las manos a la obra. Papamate con los cohetes. Buenas días madrina. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí se necesita cama. Aquí comité a Pacu. Entrona para trabajo. Están desayunando. ¿Ves, tía? Entrona para comer, adiós. Vaya, a comenzar se ha dicho, vamos a desayunar con un rico pozoito y ahora sí, manos a la obra. Y Bacte por este lado también, ella es como la conocen, la cocina de la familia y ella fue a mi madrina a pedirle el favor de que le venía a hacer el mole de Bacte. Y ella ya está almorzando, se está alimentando. ¡Vaya! 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 un granito de arena para que el pollo esté limpio, para que el pollo esté limpio, para que se cosa, para el pollo molo. ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡A los diez! ¡Suéltame a mí! ¡Ale! 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 ¡Suéltame a mí! ¡GEitt! ¡Más! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos al maestro Francisco. Saludos al maestro. 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 Saludos a todos los que van a ver en el video de Chiquito Vlogs. Saludos al maestro. Saludos al maestro. Saludos al maestro.